Y él es Jay Vargas, parte de The New Flow Típico, también estoy en compañía de Ney Ortiz, que es el vocalista, y de su manager, David Promotions, porque ellos vienen a extendernos la invitación a una actividad que ya tiene unos meses realizándose en Hard Rock Santo Domingo, y que ellos serán parte este domingo con una connotación muy especial. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Bienvenido, para nosotros es un placer y un inmenso orgullo estar aquí en Ustedes y Nosotros, programa número uno, The New Flow Típico. Así es, cuéntame de esa agrupación, ¿cómo están los trabajos? ¿Cómo se desarrollan? Los trabajos están excelentes, trabajando bien, temas nuevos, mucho show, gracias a Dios. Qué bueno. Trabajando mucho este domingo, típica aventura rosada en Harro Café. Típica aventura rosada, eso me huele a una connotación muy especial por el mes de octubre en el que estamos. Sí, claro, celebrando el mes del cáncer, queremos informarles que a todos nuestros públicos que se den cita ya este domingo, los domingos están siendo un rotundo éxito, el último domingo de cada mes, con nuestro hermano y amigo William Iriano en Harro Café. Nos consta y nos alegra muchísimo, de verdad que sí. Sí, sí, claro. Entonces le toca a The New Flow Típico este domingo en Harro. ¿A partir de qué hora? Desde las dos de la tarde, en conjunto con nuestro amigo y hermano también y colegas Robert Liriano en VIP. Sí, excelente, como siempre, Robert. Así es que la invitación está hecha para este domingo. Garcesita en Harro Café, típica aventura rosada de nuestro amigo y hermano William Iriano. Ahí estarán los muchachos este domingo junto a Robert Liriano en esta presentación. Eso va a ser un concierto formidable. A toda mi gente que se den cita ya este domingo desde las dos de la tarde habrá comida, bebida, un menú exquisito para toda nuestra gente. La gente de Santo Domingo, sobre todo, que apoya muchísimo el típico. Yo sé que vuelven otra vez a reventar la ropa. Sí, sí, claro que sí. Está teniendo un auge allá. La música típica es increíble. Qué bueno, qué bueno. Nos llena de muchísima alegría entonces. Ya lo saben. Jay y Ney, muchísimas gracias por visitarnos también en el programa y por extender la invitación a toda nuestra gente. Dale otro chin ahí. Gracias, gracias. Este acordón. Chulísimo el acordeón. Chulísimo el acordeón. Gracias, The New Flow típico, por estar en el programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Conectamos con las noticias.